61 curiosidades, cosas que no viste de Spider-Man Across the Spider-Verse La primera curiosidad, cosa que no viste de la película, está en la primera escena en la cual podemos ver este lagarto gigante que resulta ser el mismísimo Peter Parker El cual se transforma después de notar que Gwen es más importante y él quiere ser igual o más especial que Gwen Y esto está sacado de los mismísimos cómics en los cuales podemos ver a Peter Parker tomando el suero para hacerse el lagarto O sea que en este universo el lagarto es Peter y no el Dr. Connor como en los demás universos de Peter Parker Luego tenemos al buitre medieval, el primer vistazo de este personaje nunca antes visto este diseño como tal El cual se nota que es una mezcla entre el buitre de los cómics y el buitre del UCM Esta escena donde Gwen abre su ventana me recuerda mucho a las escenas donde Andrew Garfield abre la ventana de Gwen para meterse a su cuarto Ya como sabíamos quien le iba a dar la voz al personaje de La Mancha, el villano de esta película es Javier Ibarreche El cual ha creado opiniones divididas, a algunas personas les gusta su doblaje y a otras no Y así es, La Mancha es un personaje sacado de los cómics del cual tiene un origen similar Ocasionados por un portal y también tiene poderes similares a los de la película Solo que el de la película puede viajar por el multiverso Hablando de multiversos, así podemos ver a La Mancha teletransportándose al universo de Venom Hablando con la señora Chen, excelente cameo 10 de 10 Luego podemos ver este Daily Bugle hecho de Lego muy parecido aunque muy diferente al mismo tiempo al que tenemos en su versión de Lego J.J. Jameson tiene la mismísima voz que siempre ha tenido desde la primera película de Spider-Man A diferencia de lo que muchos creían Andrés Navi terminó dándole la voz al Spider-Man de Lego Luego de que Spider-Man se reencontraba con Miles Morales Nos explican que gracias a este brazalete es de que los de Spider-Man no se pixelean No se buguean básicamente cuando van a otro universo Y estos brazaletes son dados por la sociedad del Spider-Verso Y antes de entrarnos al Spider-Verso tenemos a Jessica Drew, esta Spider-Woman La cual yo toda la película escuché a Lois de Malcom Ya que comparten a la mismísima actriz de doblaje Gabriela Gómez, un gran trabajo Controlar a un montón de muchachos irresponsables y soquetes y convertirlos en algo medio útil para el mundo Ya llegando al lugar donde se reúnen todos los de Spider-Man Podemos ver a esta Spider-Chica con este traje muy similar a lo que vendría a ser el Iron Spider de Tom Hodan También el traje de Spider-Man se me hace peculiarmente parecido al traje final de Tom Hodan en la Estatua de la Libertad Luego tenemos esta escena donde vemos todos los villanos de Spider-Man Que se han salido de su línea temporal y han sido capturados Y aquí podemos ver al Spider-Man de los videojuegos de Play 4 El cual está igualito, igualmente con su mismísimo traje y animación del mismísimo videojuego Y en esta curiosidad se confirma una teoría muy especulada del UCM Desde que salió la primera película de Spider-Man Homecoming Pues en esta escena vemos a variantes de diferentes universos capturados Ya que se salieron de su universo a otros Y aquí podemos ver al tío de Miles Morales solo que en live action Aquí lo podemos ver con su traje del meriodeador El mismo traje que lo vemos usar en la película animada Y aquí dicen que es su tío pero de otro universo Y recuerden que en Homecoming aparece Aaron Davis, el tío de Miles Morales Lo sabemos porque ahí mismo dice su nombre El cual al final menciona que tiene un sobrino Y por eso se ha rumorado mucho de que puede ser el mismísimo Miles Morales Y ya con la aparición de su tío en live action tal y cual como lo vemos en Homecoming Nos confirman de que sí es el tío de Miles Morales Y de que sí tenemos un Miles Morales en el UCM Solo que aún no es Spider-Man Y con la reciente noticia de que tenemos un Miles Morales en live action No me sorprenda que esté en el UCM En esta escena donde el compañero de Miles Morales está jugando Pues está jugando un juego de PC4 que es el del Spider-Man 1 que salió en el 2018 Esta Spider-Woman holográfica que ves se llama Spider-Bite Y también existe en los cómics y teniendo apariencias igualmente futurísticas Luego nos presentan la red de la vida La cual es una red que conecta a todos los de Spider-Man A todo el Spider-Verso A muchos les da poderes como a Madame Web Que vamos a ver su live action con la protagonista de las 50 sombras de Grey Y sí, esta red de la vida proviene de los cómics Que tal cual como nos lo enseñaron en la película básicamente Una red de la vida y la fortuna básicamente son hechos canónicos Que todo Spider-Man debe pasar Que todo Spider-Man pasa Como la picadura de la araña La muerte del tío Ben de un ser cercano Los hechos que conectan a todos los de Spider-Man Y hace que un Spider-Man sea Spider-Man Sea mujer, sea hombre, sea lo que sea Y así conectando a cada uno de los de Spider-Man en el Spider-Verso Mediante la red de la vida Yo sé que esta red de la vida es algo muy complejo Que deriva muchas cosas que ya nos lo han de ir explicando A lo largo de algunas películas de Spider-Man Luego el Spider-Man 2099 le enseña a Miles Los diferentes sacrificios que han tenido que hacer los de Spider-Man Como las muertes de los tío Ben Y entre ellas está la del universo 616 en los cómics El cual es el universo principal y original de los cómics Y de donde se derivan las demás historias de los demás multiversos Por lo cual aquí nos muestran la primera muerte del tío Ben en los cómics Y en esta escena podemos ver las diferentes muertes del tío Ben Junto a los diferentes de Spider-Man Y aquí tenemos la muerte del tío Ben Del videojuego de Amazing Spider-Man 2 También la muerte del tío Ben del universo de Tobey Maguire También del universo del espectacular Hombre Araña Tenemos a la tía May llorando la pérdida del tío Ben También tenemos la muerte del tío Ben presenciada por May Parker Por su esposa también sacado de los cómics También tenemos esta secuencia donde varios de Spider-Man Experimentan la pérdida cercana de algún familiar ser querido Entre ellas está el Capitán Stacy de Andrew Garfield Y también el Capitán Stacy del universo del Peter B. Parker Entre esos diferentes eventos canónicos tenemos la picadura de araña Que como podemos ver aquí nos muestra la picadura de araña para Peter Parker en diferentes universos Entre ellas la picadura del universo de los cómics del 616 del original Y también la picadura de Tobey Maguire También podemos ver en los diferentes universos como Mary Jane besa a Peter El icónico beso que también vemos en la película de Tobey Maguire Y aquí lo muestran claramente También tenemos las diferentes veces en las que Peter ha tomado el simbionte de Venom Y vemos la versión de Tobey Maguire Y también tenemos la versión de Annie Wayne Que es la ex esposa o esposa de Eddie Brock Transformándose en Venom Uff y luego tenemos esta escena donde vemos al Spider-Punk Dejando el traje atrás, abandonando la estrafeta Algo épico y icónico Que nos ha dejado un montón de Spider-Mans a lo largo de la saga en los cómics Y también en la película de Tobey Maguire Una escena simplemente épica También tenemos una escena icónica en los cómics de la boda de Peter y Mary Jane También podemos ver a Gwen Stacy observándose a sí misma derrotada Como otro dato curioso random Es la tercera vez que Oscar Isaac participa en un proyecto de Marvel Y su tercer personaje en este caso como el Spider-Man 2099 Esperemos verlo en live action También tenemos el regreso de Penny Parker de la primera película con un nuevo robot Y el regreso del espectacular Spider-Man después de años Y Juan Guarnizo dándole su voz También tenemos este Spider-Man que en mi opinión creo que es el Spider-Man de Flash Thompson Y también tenemos al Spider-Man Samurai y a la Spider-Woman con el simbionte de Venom También podemos ver al Spider-Man Escarlata el cual aparece claramente en los cómics Y más adelante también lo vamos a ver persiguiendo a Miles Morales Y claro que tenemos esta referencia al clásico meme de la foto del Spider-Man señalándose entre sí Luego tenemos esta fusión entre Spider-Man y el Dr. Octavius Tenemos al Spider-Hockey, al Spider-Peluche y al Spider-Lobo También tenemos este Spider-Cabezón que me recordó este Spider-Man que daban en Kellogg en 2008 por Spider-Man 3 También tenemos al Spider-Gato, al Spider-Caballo y al Spider-Rex Al Spider-Man de la serie Unlimited también lo tenemos También tenemos esta secuencia del Spider-Man de la serie de televisión Y a sus villanos encerrados y al clásico y mítico De Dr. Octavius También esta referencia de Peter sosteniendo el trin con sus dos telarañas También esta otra al Spider-Carro Y a mí este Spider-Man me da la impresión de que es un Spider-Man mezclado con Bioshock o algo así También este Spider-Man me recordó muchísimo este traje de Spider-Man con toques negros y blancos que está bastante cool Y por último la joya del pastel Tenemos esta referencia del Spider-Man con la bolsa en la cabeza la cual sale salidito de los cómics El Spider-Man que se viste de los cuatro fantásticos y se pone una bolsa para no ser reconocido en la cabeza La mejor referencia de todas aunque aquí no es el traje de los cuatro fantásticos Me imagino por algún problema con Fox, Disney, alguna cosa debe ser Y ya por último Miles Morales escapa y se va a la dimensión equivocada Se va a la dimensión 42 En esta dimensión básicamente no existió Spider-Man Ya que la araña que mordió a Peter Parker en esta dimensión no existe Fue la araña que fue teletransportada y fue la que mordió a Miles Morales Por así decirlo Miles Morales es un error del multiverso Por eso no querían que entre a la sociedad secreta de Spider-Verse del multiverso Aquí nos revelan que el meriodeador en realidad es el mismísimo Miles Morales Ya que como no hay un Spider-Man su padre fue asesinado Y por lo cual me imagino que él tomó venganza y se terminó convirtiendo en este villano Y su tío sigue vivo También cabe recalcar en este universo es que Nueva York está liderado por los seis siniestros Así se escucha en la radio de fondo de Jonah Jameson Así que su equipo conformado por Spider-Man, Spider-Punk y los demás de Spider-Man Que también vimos en las anteriores películas Ojalá vuelvan para la tercera entrega de Spider-Man Beyond the Multiverse Que va a salir el siguiente año Por eso no voy a escena post créditos porque ya nos estaban hypeando para una siguiente película Que se vendrá este año 2024 La última de este universo A menos de que haya una precuela o una película de Spider-Man Dejen ese like y suscríbanse para más videos de curiosidades en todo de cine Activen las notificaciones Vayan a seguirme en YouTube aquí y en TikTok también Para más curiosidades Más easter eggs de el cine en general de Marvel Ya voy a subir contenido más diverso Así que suscríbete y déjese like Y si me hizo falta alguna curiosidad Déjalo en los comentarios para la parte 2 Ya cuando salga también la película completa La analizaremos a fondo y a detalles Sacando más curiosidades